Hace muchos años, en el vasto océano Atlántico, un misterio envolvió a un barco que un día zarpó y nunca regresó. Al principio se divisaron indicios de su presencia, pero luego, como si la mar se lo hubiera tragado, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda desesperada del barco perdido atrajo a numerosos equipos de rescate, pero pronto se descubrió que aquel lugar estaba marcado por un oscuro enigma. Helicópteros y buzos que se aventuraron a explorar la región comenzaron a desaparecer misteriosamente. Alimentando las leyendas que se tejieron en torno a este enigma marino. La más aterradora de todas estas leyendas hablaba de un monstruo marino de proporciones gigantescas, semejante a un pulpo colosal que acechaba las profundidades del Atlántico. Con sus tentáculos, atrapaba todo lo que se aventuraba en aquel lugar, arrastrándolo inexorablemente hacia las tinieblas abisales del océano. Cuentan las historias que aquellos que caían presos de este monstruo eran llevados a una ciudad subacuática. Una urbe sumergida en las profundidades del mar, donde la luz del sol nunca volvía a tocar sus rostros. Los valientes buzos emprendieron expediciones en busca de esta ciudad perdida. Y numerosos barcos y helicópteros se unieron a la búsqueda, sacrificándose en el intento de encontrar a aquellos que nunca regresaron a la superficie. La historia del barco desaparecido en el Atlántico y su vínculo con el aterrador monstruo marino que lo acechaba se convirtió en un relato que trascendió generaciones, alimentando la intriga y el temor de quienes se aventuraban en las profundidades del océano, donde el misterio y la oscuridad se entrelazaban en una leyenda inolvidable. ¡Gracias!